Música Sean bienvenidos nuevamente amigos, un saludo es un minuto año, les voy a presentar este convoy que realizamos Antes de llegar a Querétaro, eso es que pónganse sus audífonos porque van a escuchar puros motores bien perrones Tenemos el Flecha Roja, este Dinavante 3 Estrellas de Oro, el Dinavante El Veneno, el Correcaminos y el Príncipe, si es que vámonos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ya tenemos en formación el Príncipe, el Veneno y el Correcaminos aquí sobre las 57 Un saludo 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 Y aquí tenemos el príncipe con unos 400. No, hombre, una verdadera sinfonía. Ni escuchar los motores Cummins. Y pues también el Detroit tiene su sonido muy peculiar, muy original. Déjenme en su comentario si ustedes tuvieron la suerte de toparse con este convoy, con esta caravana. Sobre la 57 o sobre la 45. Un saludo también para mi compa Raúl Aguilar. Y venimos aquí modulando la 57 a bordo de la Coqueta. Especialmente para grabar estas chuladas. Por favor suscríbanse al canal. Dejen su comentario. ¿Qué les parecen tus autobuses? Y por favor compartan el contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!